Se llevaron 8 millones de pesos en 4 minutos. Inventaron una falsa toma de rehenes para engañar a toda la policía de Lomas de Zamora. Entraron tranquilos al banco y se llevaron el botín sin usar armas. Sin embargo, el golpe perfecto no existe. Un robo de película. Primero, porque lo planificó un cineasta. Segundo, porque ese cineasta, Juan Manuel Sayo Echeverría, es ni más ni menos que el hijo de Julián Sayo Echeverría. Y usted dirá, ¿quién es Julián Sayo Echeverría? Fue uno de los integrantes de la banda que robó el banco Río de Acasuso. El hijo aparece involucrado en un documento increíble que habla de un robo planificado como si fuese una película. El objetivo era un banco en Lomas de Zamora. Se robaron 8 millones de pesos en 4 minutos. Pero estamos hablando del año 2015. Tal punto hubo un plan que para asegurar el resultado exitoso del golpe, la organización pergenió de qué manera movilizar a toda la policía de la zona para que le quede el banco prácticamente como zona liberada. Inventaron un llamado en 911. Llamaron diciendo que existía un robo a una fábrica que habían lesionado a las víctimas. En San Francisco 31111, entre el Alfa y la Valle, en frente de la fábrica, están robando, le dieron un, le pegaron al custodio y entraron a la fábrica. Y esto motorizó, movilizó a varios patrulleros que fueron a ese destino y que cuando estaban yendo a ese destino, la banda había planificado desparramar clavos miguelitos para que los patrulleros pincharan y no pudieran llegar ni siquiera a esa falsa alarma. No existía el robo en la fábrica, era una forma de desviar a los patrulleros a otro objetivo. Llegan a la sucursal bancaria, en una camioneta, la estacionan y aparece el falso gendarme. Estaba cerrado al público, 3 y 19 de la tarde. Se acerca a los empleados de una empresa de seguridad privada. En un momento le exhibe unos papeles, le pega el blindex del banco, del lado interno, fotografías de la familia del vigilador y le dice si vos atinás a hacer algo, matamos a tu familia. Con esto el vigilador queda reducido, el falso gendarme está dentro del banco, abre él la puerta para que entre el otro empleado de correo y el otro cómplice con la máscara colocada. Van directamente al tesoro, tenían claramente concebido que a esa hora se hacía la apertura del tesoro y se llevan 8 millones en 4 minutos 40. Tratan de cargárselo al cuello del botín, como si fuera posible a semejante peso llevarlo y después lo tienen que empezar a arrastrar el dinero. Se van pensando que era un éxito absoluto del plan. Más tarde prende en fuego la camioneta con la que llegar. El falso gendarme, de acuerdo con la investigación de la justicia de Lomas de Zamora, era, ni más ni menos, que Juan Manuel Sayo Echeverría. Y ese hecho queda impune en el tiempo, en 2015. Detuvieron al hijo del gordo Julián, uno de los cerebros del llamado robo del siglo. Está acusado de integrar una banda narco. Años después, era un allanamiento vinculado a la comercialización de estupefacientes. Le allanan la casa a Juan Manuel Sayo Echeverría. Y hasta ahí no estaba preso. Se dedicaba a tener su productora de cine. No se conocía ningún antecedente criminal de él. Y queda preso por comercio de estupefacientes. Los héroes que llegaron a la casa buscando otra cosa, una banda narco. Y se encontraron con... Se encontraron con un llamativo mapa, con uniformes de personal de seguridad. Entonces empezaron a decir, esto no encaja con lo que vinimos a buscar. Y en ese marco es que alguien relacione y dice, che, ¿no será el mismo que afanó el banco en 2015, que tenemos los videos y que todavía no sabemos cómo se llama? Y hacen dos pericias determinantes. Una, comparación de rostro. Agarran la imagen del banco y lo comparan con el detenido. Cómo se mueve, cómo camina. Y lo comparan con los movimientos del detenido. Y hacen una pericia de voz. Tres personas estaban armadas, le pegaron y le dejaron un auto. Y hubiera dispersado así en toda la mesa. No entraba, o sea, y lo tenía que poner arriba del televisor. Con el calor del televisor, yo tenía que secar la visión. Para comparar, el falso llamado al 911, que lo había hecho el hijo del gordo Julián, Juan Manuel Sayo Echeverría. Le dieron como condena cinco años de prisión a Juan Manuel Sayo Echeverría por el delito de robo agravado a un poblado y en banda. Todavía está enfrentando el proceso penal por el comercio de estupefacientes. Este país iba a la mierda. Cuando le preguntaron qué sentía por su padre, que estaba preso en ese momento por el asalto millonario de 19 palos al banco Río de Acasuso. Y sentía orgullo por el gordo Julián. Claramente podemos decir que en este caso, no pasa siempre, de tal palo, tal astilla. No pasa siempre, de tal tal patrón. No pasa mucho, de tal palito. No pasa siempre, de tal palito. No pasa nada. Hola, co�an lulón, todo pas el que tan Omega,